La mañana de este sábado fue asesinado el presidente municipal de Tanuato, Michoacán, Gustavo Garibay García, cuando salía de su domicilio a realizar una gira de trabajo. Al menos dos individuos lo sorprendieron y le dispararon en varias ocasiones con por lo menos dos calibres diferentes, privándolo de la vida de manera inmediata según información de la Procuraduría de Justicia del Estado. Demasiado lamentable, hoy muy temprano nos enteraron de esta situación y pues es muy lamentable. Ya obviamente se ahorraí la discurso de que se acercara de inmediato la procuradora de Zamora para ver esto y realizaran la investigación exhaustiva. El gobernador Fausto Vallejo comentó que ya el Edil había sufrido atentados previamente. Ya había tenido dos atentados, este fue el tercero, el secretario del Ayuntamiento obviamente también sufrió ese atentado y falleció. El mandatario aseguró que el alcalde fallecido rechazó seguridad estatal en octubre pasado. Se le ofreció por parte del Estado la seguridad desde hace meses, desde octubre, y él decía que no, que él iba a gestionar ante la Federación. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, instituto político al que pertenecía el Edil, dijo que el gobierno estatal y federal menospreciaron los riesgos a los que estaba expuesto Gustavo Garibay, quien sufrió un atentado el 31 de octubre del 2012 y a pesar de seguir recibiendo amenazas de muerte, se le otorgó seguridad personal solo durante un año. Es una vida que pudo haberse evitado, porque aún habiendo elementos fehacientes del riesgo que corría la integridad de nuestro presidente municipal, nada hizo la autoridad estatal y la autoridad federal justamente para prevenir este atentado. En febrero del 2013, el secretario del Ayuntamiento de Tanoato también fue asesinado y el alcalde ahora fallecido aseguraba que a diario recibían amenazas de muerte en la presidencia. En el PAN hemos sufrido nueve pérdidas de vidas humanas de funcionarios vinculados con el partido. De las nueve solamente tenemos información parcial del caso de Octavio Contreras en el municipio de Apaxingán, en donde detuvieron a cuatro policías municipales y que hemos dicho que estamos insatisfechos. A petición de la dirigencia del PAN, en los próximos días el comisionado Alfredo Castillo se reuniría con ellos y el alcalde Gustavo Garibay para analizar la forma en que se le otorgaría de nuevo seguridad personal, pero el tiempo ya no alcanzó al alcalde de Tanoato. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.